¡Muy buenas a todos! Aquí estamos de nuevo con el X-Bombaís 2. Hoy os traigo una campaña con dos escenarios que se llama Hermanos en Guerra. Es una campaña diseñada por Henning Bombasi y traducida al castellano por Igor HP. Bueno, la campaña contiene su propia banda sonora y sonidos ambientales. Bueno, ya hemos jugado alguna que otra campaña o escenario de Henning Bombasi y entonces más o menos sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Bueno, darle las gracias a Igor HP por el trabajo que se está pegando traduciendo escenarios y aparte trayendo sus campañas a Steam y todo esto. Hay que darle las gracias. Ya sabéis, en la descripción voy a dejar el link del escenario donde podéis jugarlo. Recordar valorarlo positivamente y bueno, también podéis dejar un like en el vídeo. Y si, bueno, sobre todo si sois nuevos y queréis, podéis suscribiros y darme vuestro apoyo. Voy a leer la descripción del escenario a Hullandia, año 900 DC. Harald Haddansson, rey de los Jutos, decide convertirse junto con su pueblo al cristianismo, pero esta conversión no convence a toda su gente. Su hermano Siegfried conduce una revuelta contra él para evitar la traición a los viejos dioses nórdicos. Una guerra entre hermanos desiguales. Por un lado los hombres de Harald y por otro Siegfried y sus aliados que desean prevenir la caída de la antigua fe a toda costa. Ludwig, rey de los francos y protector de la cristiandad, sabe de la conversión de Harald, así que envía al misionero Ansgar para que bautice al rey Juto. Y además para movilizar caballeros que tienen la intención de participar en la guerra contra Siegfried y sus seguidores paganos. Sin embargo, Siegfried se entera de que los francos enviarán a un misionero y hará todo lo posible para acabar con él. Ok, pues vamos al lío. Espero que os guste la partida. Quito pause. Venga. Siegfried hacha sangrienta derrotado. Ni idea. Guerra civil. Bueno, así es como se llama el escenario, por cierto. Y decir que el segundo escenario es un escenario cinemático. O sea, me imagino que no tendré que hacer nada. Heading Bombasi 2009. Siegfried nos envía un mensajero. Veamos qué nos quiere decir. Un misionero cristiano llamado Ansgar vaga por Jutlandia en busca del rey Harald. Hay que matarlo. Si nos traes la cabeza de ese infiel, os aseguraréis un asiento en el Valhalla. Me imagino que es Valhalla, ¿no? O es Valhalla. Valhalla no me suena. Enviaremos patrullas. Dí a Siegfried, que ese estúpido cristiano ya está muerto. Vale, pues nada. Entonces tengo que llevar al cristiano, me imagino. Tengo que llevar yo a Asgard. Asgard, ¿sabes? A As... Ansgar. Sí, la verdad es que con los puntos yo me imagino que sí, ¿eh? Porque tengo muy pocos puntos. Ahí estamos. Justo. Ray Harald. Será un honor para mirarle santo bautismo y instruirle en la fe cristiana. Vale, vamos a leer un momento el tema de este. Lleva a Ansgar con Harald. Harald, 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 son... Madre mía, por Dios, cuánto har... Para que lo bautice y convertirlo así al cristianismo. Ansgar debe sobrevivir. Velocidad normal, off. Dificultad medio difícil, esto lo de siempre. Habilitar enviar mensaje chat. Consulta, exploración, las pistas específicas. Guarda a menudo la partida. No puedes construir puertos, mercados, muros, puertas o empalizadas, monasterios, maravillas, centros urbanos, puestos avanzados ni torres. No puedes investigar, cartografía, espionaje... Espión... espión... Traición en energía, no puedes entrenar o a lanzar piedras, tío, en serio. Urcas mercantes ni carros de mercancías, brulotes. Jopi... Vale, pistas específicas. Ansgar goza de la confianza de la población civil y puede hablar con ella situándose cerca de la gente y haciendo clic en ella. Los edificios enemigos guardan pequeños tesoros que puedes conseguir si los destruyes. Podrás utilizar ese oro para reclutar más soldados. Los jutos no tienen aldeanos, por lo que no pueden construir... O sea, reconstruir sus edificios perdidos. Vale la pena explorar el campo. Encontrarás misiones opcionales que te ayudarán en este escenario. Perfecto. Vale, voy a leer solo esto porque el bautismo de Harald como no es aún. Pues vamos a leer solo esta parte. ¿Esto lo puedo pillar? Ole. He causado buena impresión a estos paganos. Seguro que me seguirán. ¡Bien! Tengo un vikingo. Berserker. Tengo un berserker. Vale, cuida con ese. Espera, espera. Vamos a hacerlo. Vamos a esperar un momentito a ver si lo puedo convertir también. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Esperamos un poquitín. Bueno, tiene un escenario... Tiene pinta, mejor dicho, del escenario de que va a ser muy largo. Como el último este que subí, que duró dos horas, pues fácil. No sé por qué tiene pinta de que va a durar eso. Venga, pilla ese también. No, el arquero no. Vete todo por el arquero. ¡Muere! 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 ¡Guacho, tío! Muere. No era morir lo que yo quería. Quería que le convirtieras, pero bueno. Este es un héroe, ¿eh? Se debe curar. Sí, se cura, se cura. Perfecto. Ahí estamos. El mod de la sangre, chaval, salpicando todo. Pensaba por un momento que me lo mataba un nano. Es que hay que llevar un cuidado con los monjes. Bueno, quiero llevar al monje por delante porque hablé, hablé, ¿sabes? Abre más campo de visión. Y creo que será bastante más sencillo poder ver a lo que me voy a enfrentar. No vayas tan rápido tú. Tengo un camino para arriba y un camino para aquí y un camino para allá. Vamos a ir por la derecha primero. Hay un montón de caminos. Aquí tiene huertas. Vale. Hay juntos aliados, ¿eh? Y encima son los que más. Así que... Vale, vamos a ver. Este no habla. Qué lástima. ¿Y este? Torre el herrero. Págame 200 monedas de oro y te venderé mi mejor catapulta. Ah, no tengo oro, tío. Lo siento. Me lo han dado como misión secundaria, ¿verdad? Sí, me les paga las 200 monedas. Bueno, pues si consigo monedas destruyendo edificios, te daré... Te lo daré, obviamente. Venga, busquemos esta zona a ver qué tal. Esto tiene pinta también de aliados, ¿verdad? Sí. Campamento maderero. ¡Hola, chicos! ¡Uy! Un gallo. Pone gallo. Qué gracioso. ¡Gallo! ¿Estos hablan también? Hola. No habla, tío. Qué lástima. Buen día, hermano Ansgar. Ya me conocen y todo, macho. Dios bendiga a vos y a los suyos, Asgar. Asgar, yo le digo Asgar ya. Ansgar. Ansgar. Bienvenido a nuestra aldea extranjero. Estos son... Estos son aliados. Vale, pues si son aliados me acerco con el monje. A ver, esto me lo van a ganar. Esta estropa va a ser mía, seguro. ¿A que sí? Somos leales a Harald. Y os acompañaremos a través de territorio hostil. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Qué bueno! Y la musiquita de fondo, cómo mola, tío. La verdad es que... Yo creo que saben dónde meter la música exacta, ¿eh? Los momentos de musiquita. Y la música... La verdad es que mola mucho. Me encantan los mapas que la gente le mete musiquitas y... Hombre, siempre y cuando lo tengan copyright, sinceramente. Porque me fastidia. Pero vamos. Jugar, se puede jugar igual, ¿eh? Arbalesta. ¡Bueh! Arbalesta. Llevo 27 soldados. Vamos a intentar... con el monje no, con el monje no vamos a intentar con un caballo acercarnos un poquito ¿vale? para intentar atraer a la gente, o alguno uy suena un montón ahí va el arquero venga hombre mira voy a pasar de largo un poco esto lo quería mira me han matado uno pensaba que no me lo mataban vale aquí no aquí no, aquí al loro que hay un montón, aquí quitar a los caballos de medio porque veo que hay demasiados piqueros vamos a intentar quitar a estos caballos es que estos realmente mueren enseguida esto es lo que yo quería esto es me han matado un caballo de estos que pena tío el solo ha matado a dos caballos el solo tío que mala suerte macho venga a cargarlo esta base bueno supuestamente si me cargo este tipo de cosas me dan me dan oro a ver donde va este tío estos caballos son una pesadilla no ponemos en modo defensivo no ponemos en modo defensivo porque es una más consela mira aquí hay un soldadico de plomo hola que va esto si ese si el solo se ha cargado a dos caballos de esos mejor mejor no le entro sabes que me destrozan vivo vamos a ir por ese arquero venga no os entretengáis tú meta por los arqueros que tú metes más caña por ahí yo es que se interrumpen entre ellos y hasta eso lo hacen complicado os lo digo en serio me canso a por él a por él muy bien perfecto vale muy bien bueno 24 unidades y me han dado 74 de oro venga cada vez que pasan por aquí se oye el agua ¿qué es? es pasar pasar a alguien y oírse oye podías curar a este hombre vale vamos a ver un momento caballos cuidado aquí que vienen bastantes tropas venga ahí estamos perfecto venga vamos a reunir las tropas no me ha dejado a nadie por aquí ¿verdad? nada y así voy a intentar convertir a ese caballo ¿sabes? que no lo puedo convertir porque es que es una rabia pero no puedo convertirlos voy a curar un poquito a este a este lo he convertido al final ah no pues lo han matado súper rápido ahí lo maté perfecto pues ya está vale vamos a por esa casa entonces 103 103 de oro venga me queda poquito ya yo creo que lo que sea tiene que estar por aquí joder no dejan ni pasar tío vale 23 venga ya queda menos o podéis creer que no veo al monje aquí a ver que veamos que sale de aquí arqueros arqueros bastante bueno un piquerito por ahí no me interesa que veáis todos ya lo sabéis es que os gusta entrar en guerra yo lo sé sois vikingos pero tampoco hace falta esto la cuestión es los la si hago una si intento convertir a alguien me van a venir un montón pero mira 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 cuidado con ese que se pega más fuerte si te chocas con la gente tío tenemos un problema vale ahí esa música de tensión vale ya sé que voy muy poco a poco pero intento que no me maten a las unidades todas las que llevo o más o menos porque es que si no no quiero perder a ver tampoco las quiero traer de una nuna vale eso tiene que quedar claro pero ahí van sus arqueros ya hay gelía venga vamos a dejar que vengan ellos estoy perdida por este si ellos oh que lástima me ha matado el piquero perfecto vale ahora es un buen momento para lanzar una conversión y lo que quede que venga ya está pero ¿queréis estar quietos? no no me queda tendrá mínimo la torre ¿puedo mandar a los caballos a ver qué pasa? 23 soldados tío jope que lástima venga 82 86 ya me queda poco voy a intentar convertir a este o sea convertirlo ya sabéis a lo que me refiero yo los llamo esto que vengan y ya que se líen lo que quieran venga los pongo en ataque ahora anda el caballo este por aquí vosotros los buscarles podríais salir ¿sabes? de vuestra cueva tío vale es un buen momento para lanzar a los caballos aquí estos de dónde han salido mi caballo ultra caballo tío no quiero que me maten a este a ver este caballo el pobre que está súper reventado vale 147 ahí va a decir no está disparando la torre pero sí, sí me queda poquito ya perfecto ya lo tengo dice para comprar la catapulta escribe 50 en el chat gracias la catapulta es tuya ok gracias mola y pero me siguen dando claro me siguen dando tributos vale tengo que curar a estos chaval está la cosa muy mal venga esa torre que caiga ya y dejo de preocuparme de curar a nadie por aquí venga vamos a curar a estos me cargo lo que queda por aquí a ver la catapulta que me la vaya mandando yo a mi casa a mi casa conmigo mejor dicho poco a poco ¿por qué está ese ahí? ¿por qué está ese ahí? no puedo no puedo llevarla tío no puedo acercarla la catapulta porque está hay un paladín ahí tío me han pillado me han pillado en bolas 20 soldados bueno podría haber sido peor a ver que hay por aquí mando primero al amigo mientras este cura aquí al grupo vamos a mandarlo ya que malda aquí estos son aliados guarnición ah misión ah aquí puedo sacar soldados ¿no? tiene toda la pinta reclutando soldados recibirás oro por cada edificio enemigo destruido con él podrás contratar soldados guerrillero 20 vallesteros 25 lanceros 22 espadachín 25 gigantes acorazados 95 recluta soldados haciendo clic en cada uno de ellos vale tenemos 191 voy a sacar arqueros sí pi sí pi porque no tengo y justamente tengo de todo 27 soldados muy bien vale por lo menos así puedo estar bien bueno pues lo que voy a hacer a ver un momento espera que tengo al monje vamos a hablar con la gente por si acaso me dicen algo alguna cosa en particular el onagro lo tengo lo tengo aún allí el onagro estoy pendiente de él no hay que preocuparse por esto vamos hola la torre junto a la montaña tiene una excelente vista esta una misión tío dice lleva al menos un soldado a la torre de la montaña para otear el horizonte puedes otear desde diferentes direcciones 125 para el este 120 para el norte 130 para el oeste o 135 para salir de la torre ah pues esto me puede venir bien a ver vamos a sacar a este hombre hola hola entra entra tío ahora vale 120 para el norte vistas vistas hacia el norte ah que bueno 125 era vistas al este no hay nada tío como mola esto macho 130 vistas al este y se oyen ruiditos ahí granja de unos vale pues pues creo que a este tío lo voy a dejar aquí o al menos un rato mientras sabes vamos a ir bajando a las tropas si vamos a bajarlas hasta donde hay que llegar hasta ahí no hombre ah por aquí vamos a llevar vamos a ir llevando a las tropas por aquí hola mis hermanos y yo os acompañaremos en vuestro camino que guay más tropas bien ostras milicia son pescadores ostras pero tienen ataque 10 no está mal oye vale pues vamos a sacar a los hermanos milicianos aquí a los pescadores y perdón y vamos ay mira si es un caballo es un pescador es un pescador es un arquero caballo tío hola ten cuidado se dice que las hordas de sigsir me lo vean por los caminos para saquear bueno pues seguimos con cuidado voy a mover primero a los arqueros si les apetece pasar pues oye hola ¿tú dices algo? ¿tú dices algo? no ¿y tú? en la aldea más allá de las colinas se han unido a Siegfried me imagino que se refiere a estas vale bueno vale de acuerdo pues nada vamos a ir con cuidado ahora porque si hay un paladín ahí significa que hay tropas de nuevo por la zona mira mira los arqueros que graciosos en la colina tío ahí oteando la zona vale esos ahí no hay problema uy casi me lo mata lo que ha faltado para que me lo mate menos mal que me he puesto a esquivar venga va llevamos un poquito de partida ya eh no hemos hecho nada tío no hemos llegado aún aquí nos falta medio mapa tío sabía yo que esto iba a ser así eh tiene pinta de que va a ser larguísimo pero larguísimo eh bueno vamos a mover las tropas todos 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 a ver dónde vamos el monje por delante por favor un poquito solo solo vale pero luego un poquito luego te echas para atrás corriendo a ver puedo atraer a alguien tío es que no me ven ah vale ya iba ya iba a atacar allí tío ahora si la he liado uy se ha quedado ahí eh esto es voy a mover a estos tíos es que estos caballos tío es que son demasiado pesados en serio vamos a mover a todas estas tropas juntas tú no vaya ya tú tienes que ponerte primero quieren morir sinceramente es que quieren morir les da igual todo tío mira lo ves es que quiere morir y ya está y no sabe qué hacer no no lo he convertido ¿verdad? están ahí se dejan morir ellos solos tío ¿qué pesado es? Dios que tío más cansino quítate miralo no puedo no puedo quitarlo del medio socorro lo voy a poner en modo defensivo solamente para que tío miralo pero en serio me tenéis atascado es que os peten no me da igual me sacáis de quicio la verdad me ha matado a un arquero ¿verdad? ahí no, no, no no, no hay que matar hay que matar al paladín ese hay que matar al paladín que hay aquí escondido vamos con este grupo a ver que me encuentro dos caballos bueno se me tiran todos de golpe tío le he hecho la envolvente lo tengo ya nada ya no podía saber nada lo tenía arrinconado totalmente vale pues mandamos el onagro por favor vente para acá venga a ver mis caballos y este este va a su rollo este es otro mundo chaval venga avancemos estos caballos creo que lo vamos a dejar atrás porque ahora mismo me hacen más uso los las tropas de cuerpo a cuerpo tío que que los caballos macho mira que justo os queríais ir ¿eh? no que me cogen tío y ahí estamos protegiendo al monje muy bien hecho muy bien hecho ahí esa protección os lo habéis currado y ahí vas tú a pegar también eh ha llegado un agro hola un agro vale pues vamos a ver cuántas tropas hay aquí habría que romper estas estas torres lo más rápido posible cuidado con el un agro que puede hacer mucho daño vamos a ponerlo en mantener terreno alarma no liada liada padre a las torres atacar a las torres a las torres vale me dan oro puedo conseguir más soldados perfecto hay que romper esas casas porque salen de ahí la gente vamos a hacer un grupito más de arqueros aquí por favor esto es que manía tenéis pero tío que os pasa si te he puesto defensivo por favor todos los caballos defensivos voy a cargarme estos edificios vale por favor no vayáis allí eso es no vayáis he dicho no me hacen caso quiero mandar más tropas para acá vale vamos a curar a la gente y vamos a pedir gente vamos a pedir arqueros y de espada de estos uno 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 así vale yo creo que puede estar bien un poco de todo aparte que lo que digo me están haciendo más uso más uso directamente todo esto la verdad los de cuerpo a cuerpo ¿sabes? bueno vamos a esperar a que lleguen las tropas ahora intentaré poner la catapulta en alguna zona buena y seguimos aguantando me imagino por ahora se ve no se sigue viendo ahí todo eso así que perfecto vamos llegando uy me pasa por aquí en plan puente bueno no tengo tanta suma de arqueros a lo mejor como me hubiera gustado pero si los coloco bien puedo proteger bastante voy a asomarme un poco que he visto unos por aquí a lo mejor podría atraerlos a estos dos y que aquí se vayan metiendo palizas ¿sabes? entre ellos buscarles y voy a intentar convertirlo en buscarle solamente por por matarlo y que no ahí estamos muy bien perfecto hecho venid para acá voy a ponerlos en modo así oh 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 dios cuanta gente ¿no? mucha gente por lo que veo vale no me mola porque están jugando en plan defensivo también y es un asquito ¿sabes? a ver el caballo ese no puede morir o sea eso planteatelo como quieras llevo un onagro vale llevo un onagro déjame que mire a ver como me lo puedo montar tío para ya le eche molía que asco de que asco de soldados que atacan todo el rato yéndose para atrás como los odio en serio miralo miralo todo el rato corriendo para atrás ostras otra vez mira que la puta el monje atrás el monje atrás que me lo matan tío voy a ir a por la catapulta voy a hacerle la envolvente o sea tienes que salir de ahí como sea chaval sal por favor gracias no quería que me lo mataran la verdad vale va están saliendo muchos soldados todo el rato tío ahí se oyen gritos que graciosos y vas que hay un montón de pesados de estos tío de delanceros de estos que se echan todo el rato hacia atrás tío como los odio tío necesito curar a esa gente y no paráis de iros ahí os van a matar las torres donde vais de vosotros eso es lo que yo quería muy bien has hecho justo lo que quería 43 soldados llevo bien hecho bien hecho bien hecho bien hecho he aguantado bien bien vale perfecto tú que haces ahí ¿tú que haces aquí arquero mira tengo otro arquero aquí ¿qué hacéis ahí? perfecto ahí estamos ahí estamos ahí estamos chaval este caballo es una máquina entre los caballos pues puedo sacar más tropas ¿sabes? no es por nada creo que voy a sacar alguna tropa más vale vale creo que puedo aguantar con esos arqueros ahí mientras estos que vayan curándose voy a sacar más arqueros tío vamos a sacar arqueros a tope venga ¿qué me ha dado? ¿qué he roto? ¿qué he roto? ¿he roto ese edificio? este y no me da cuenta a lo mejor pero vente para acá no ¿sigue ahí? ¿qué edificio he roto? no lo sé sinceramente no sé cuál he roto vale pues nada voy a pedir vamos a pedir de estos también va ya que no tengo perfecto me atacan bien otro edificio fuera ¿tú llegas? ¿o te da? no le da le da le da paso vamos a darle la vuelta ¿qué dices tío? a tope tú no monje y tú y tú a la quería muy bien yo creo que esta vez lo estoy haciendo vamos a tope tío a tope la batalla de antes aquí la he tenido bastante aquí la he liado pero creo que esta vez lo estoy haciendo bien estoy haciendo bien hombre estoy bien la torre está vale cuídate atrás que no quiero problemas sigo viendo lo bueno es eso que sigo viendo lo que hay entonces como tengo como he mantenido al hombre ese ahí arriba por cierto puedes curarme a la gente porque me la van a matar me ha matado a uno tío vale puedo sacar más tropas vamos a sacar más tropas ¿qué tipo de tropas saco ahora? pues no sé la verdad es que el tema de los arqueros me ha funcionado o me está funcionando hay mucho arquero hay mucho arquero perdón hay mucho caballo ligero podríamos hacer más piqueros y de cuerpo a cuerpo ¿no? a lo mejor venga he sacado un poco de todo ¿vale? porque bueno 65 soldados vale no está mal no está mal tío ¿por qué siempre te quedas atrás? vale vamos a mandar al monje primero con mucho cuidadito por favor a ver si ahora puedo hacerlo bien por aquí y no me ve nadie ni llamo a nadie la atención demasiado tío ¿por qué siempre se queda uno de estos? cuidado vale vale eso no los veo eso no los veía dos uscarles y aquí hay un paladín paladín a la taza a ver chicos tranquilos un momentito vamos a sacar aquí a los piqueros ay podría esperar a que me llegaran los piqueros que me faltan porque me van a venir muy bien para contra ese paladín venga todo el mundo tranquilo por favor están llegando mis tropas tengo aquí la catapulta catapulta por ahora creo que bueno ahora a lo mejor estas torres les puedo meter un poco de caña con la catapulta pero tampoco creas que sabes porque si me ven ya estamos en las mismas se trata de que no me rompa la catapulta me tocará mandar a los soldados seguramente a enfrentarse a ella ¿cómo están las tropas? aquí han llegado perfecto venga venga vosotros por aquí los arqueros todos juntitos por favor aquí y el resto de hombrecitos de armas aquí todos bien colocaditos así me gusta todos bien colocaditos hay que intentar llevar un orden en esto ahora ¿qué hacemos? pues vamos a intentar llamarle la atención a todo el mundo no a todo el mundo no porque no sé cuántos soldados van a haber ahí hola ya me ha visto el escorpión chaval no le ha dado tiempo y es como viene como viene a por el proteger proteger a los protegerlos vale bien me cago en la madre se catapulta de donde sale no 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 vamos a romper rápido eso que deje de salir de ahí alguien muy bien me da más oro tío perfecto muy bien muy bien muy bien más oro más oro darme más que sacamos más tropas va aquí tenemos a todas estas vale vamos a ver qué tipo de tropas saco ahora a lo mejor debería sacar más de estos ostras este está fatal estoy esperando a ver si se rompe esta cuantía fatal venga hombre soy más rápido yo con los arqueros que trescientos cinco vale pues vamos a hacer beber uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres y cuatro perfecto tío vale tengo dos buscarles ahí que podría llamarle la atención con el monje el monje está ocupado ahora un poco vamos a traerle vamos a llamarle la atención con un oye yo no se he puesto en mantener el terreno chicos quedamos ahí arriba hombre quedamos ahí que me vais a venir bien desde ahí ya verás vosotros atrás venga buscarles hola hola jolín como le ha costado muy bien tío hay tropitas juntas vale hay que romper vamos a intentar romper ahí en esa puerta creo que con los arqueros puede ser fácil así que esta puerta no dura mucho vale porque ya no veo porque no veo tío un momentito porque si yo no he cambiado esto no era era al oeste 130 puede ser ya no tío ya no me vale jol entonces puedo darle puedo poner 135 si me lo da y me da la misión ya como hecha que lástima tío hubiera estado bien haber visto todas las tropas todo el rato tío vale pues mandamos al último soldado que queda y estos ya están llegando que lástima en serio oye pues esta vez yo creo que la cosa me está yendo bastante bien dentro de lo que cabe lo estoy haciendo bastante bien bastante bien es una partida muy larga y necesitamos todas las tropas posibles las he pillado todas vamos a ponerlo así no sabía que me iba a ver digo esa torre bueno pues vamos a mandar las tropas a atacar todas me arriesgo a mandarlas a todas y la catapulta vente para acá todas no creo que sea buena idea oye 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 ¿estáis agresivos o qué? ¿dónde vais? lo que está claro es que el monje no no lo puedo mandar porque si manda el monje pues es un problema así que es que lo que más me preocupa de todo sinceramente son las torres tío las torres y estos caballos es que realmente mueren enseguida es que el monje 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 A ver el monje, yo no he dicho que vaya hasta adelante Es que míralo al final, tío Me lo acaban matando Yo quería cargarme esto ¿Cuánta vida tiene esta torre, tío? Es que no tiene tanta, tío No entiendo cómo puede costarme tanto matarla No entiendo cómo puede costarme tanto matarla No, me lo mata No, me lo mata, lo sabía, tío Lo tenía en el límite, tío Mira la torre aún sigue ahí Todo tranquila, macho Es que me quita, creo que un poco más de lo que llego a curar, ves Entonces poco a poco es cada vez menos Entonces al final me lo mata ¿Has decidido ir a por otro? Ay, me lo ha matado Pensaba que había visto a otro Tío, ¿en serio qué le ha quedado? Venga ya Ahora sí, ahora sí, ya me la hago Es que no le sale fuego, tío En ningún momento Entonces no sé Tengo un montón de soldados Pero ahora ya Me da miedo lo que hay aquí, tío Ala, me mató al caballo, chaval Estoy cargando todo lo que pillo Con todo lo que puedo hacer Con los arqueros Mucho mejor Todos los soldados que mate Que no tengan nada que ver con lo que O sea, con lo que luego pueda salir Mejor, sinceramente ¿Veis? Ahora ya quizás se te da Yo creo que es un buen momento Para lanzar todo el ataque, sinceramente Tampoco pasa nada, ¿no? Lo lanzamos y ya está Vamos a ver que pasen estos Eso es Me voy a caer en un agro Un buen momento para que vengas Vamos a intentar llegar al un agro, tío Solamente por fastidiar Oye, ¿y esta gente? ¿Por qué no se ha cargado? ¿Qué torre, tío? Se ha cargado a un agro, ¿sabes? Muy bien, ¿eh? Ah, me ha matado el pobre Ah, vale Qué susto me ha dado Pensaba que me había roto la La El onagro, tío No sé por qué lo había pensado 336 Tengo bastante, ¿eh? Podríamos sacar Podríamos sacar caballos ahora, ¿sabes? No sé, por variar O bueno, o sigo sacando Da igual Voy a seguir sacando de estos Un poco de todo Porque me viene bastante bien Tengo un montón de oro, tío Qué bien Vale Ah Aquí se ha quedado un soldado, tío Para que hambre Ataque Al ataque Chiquitín Vale Vale Hay que ir a por esa torre Esa torre creo que es la más dura Porque A ver 1500 tiene el torreón A ver Perfecto Vale Tío, que os pasáis de largo ¿Qué os pasáis de largo? Hombre ¿Qué pasa? Se ha ido directamente a por la torre, tío La gente Mira, mira Hacerles daño Uy, esto lo que quita aquí ¿Les doy? Sí, sí, sí Claro que les doy Chaval Que va, que va No quiero que muráis No quiero que muráis Vale Creo que con esa catapulta Podré cargarme A estos Y estos ya están aquí Perfecto, tío Pues nada Nos hemos juntado al final Un buen grupo, ¿no? Casi 60 soldados No está nada mal, oye Hola, ¿qué tal? Y encima me han mandado más oro aún ¿Puedo cargarme esta torre? Por favor Ah, que sí que llego Vale Pues nada Ellos tranquilos Ahí curándose Y yo me cargo Lo mismo Tranquilamente Aquí esto Vale Venga, a tope Me la cargo ya Y avanzamos Al siguiente O, es que claro No puedo dejar No quiero dejar la catapulta sola Que se la rompe la torre, tío Fácil Bueno, pues yo creo que Si miramos el mapa Creo que vamos casi por la mitad, ¿no? O ya casi la mitad Casi, casi la mitad No sé por qué me han alumbrado esta parte Me imagino que es porque Es lo que ve la torre, ¿no? Y ya está No hay más que decir Vale Venga, va Ahora avanzaremos Con todo Por aquí Esto se supone que son aliados Así que Vamos a ver Qué nos ofrecen Jutos aliados Ya tengo más números Que todos, ¿eh? Más puntos que todos La tontía de cargarme Todas las tropas Que me he cargado Y todos los edificios Y todo Me he llenado de puntos Esto me dará oro Por cierto Venga, va Ya está a puntito Mole Oh, lo siento Vale, vamos a avanzar La catapulta la dejo por aquí Mientras tanto, ¿vale? Porque como no me fío del tema de Pues eso De lo de siempre De lo que pueda matar Oye, mira qué ejército más bonito Las milicias de atrás Hola Mola, la verdad que mola, tío ¿Quién eres tú? Ayuda a los hordas de Siegfried Saquean nuestra aldea ¿Esta? Sí ¡Vamos! Uy, no sé si voy a llegar, ¿eh? Qué graciosos, tío Los gritos de la gente Hay que cargarse a... Uy, hay una albalesta A por la albalesta Ah, vale Qué susto me ha dado Digo, ¿dónde está el mago, tío? El mago, ¿sabes? El monje Bien Bien, ya está Gracias por habernos salvado De nuestro enemigo Construiremos un monasterio En vuestro honor Oh, qué guay ¿Puedo sacar monjes? Qué guay, tío Vale, pues entonces Ya puedo avanzar Ah, lo está construyendo ahí Pero vais a esperar ¿Tengo que esperar? ¿O puedo seguir mientras tanto? Supuestamente estos dicen Dicen que no reparan Sus edificios Entonces Ah, pues sí, mira Perdón Sí lo reparan, sí Pues decían que no Entramos a la ciudad Y mi anagro ¿Dónde está? De para acá Oh, míralo Qué bonito A ver Eh, sí Vale, ya está Hola He llegado ¿Qué tal? Al fin Al fin habéis llegado Ansgar Ya, tío Me ha costado media vida Macho Me ha costado casi una hora de partida Llegar He hecho lo que he podido Ahora que estáis aquí Y deseo recibir el bautismo Pues te bautizo Ya está No hay ningún problema, hombre De paso estamos Así se hará No hay No muy lejos de aquí Junto al río Podemos iniciar la ceremonia Vale, pues Vamos Pues, 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 pues Ah, mira Justo la zona Iluminada Ostras Vale, entonces Tengo que llevarlos Me imagino Lleva a Asgard y Harald A la zona bandera Realizada de bautismo Vale, exploradores Bautismo de Harald Si entras en combate Con el enemigo Usa de forma óptima Las habilidades de tu héroe Ah, vale Vamos a bautizarnos Por favor Me han quitado Me estoy ahogando Me han quitado mis tropas ¿Por qué me hacen esto? Tío, me han quitado mis tropas ¿Por qué? ¿Por qué? Con lo que me ha costado, tío En serio No me queréis nada, tío Pero nada me queréis Ahora me va a tocar Volver a empezar, ¿no? Seguro, vamos Como si lo hubiera Se va todo destruido aquí Todo en llamas, tío Anda que se han parado A reparar sus propios edificios Vale Ya estamos aquí Ya podemos empezar Ansgar Y Jesús se acercó Y Jesús se acercó y habló Por la autoridad Que me ha otorgado Mi santo padre Id pues y convertir En discípulos A todos los hombres Estoy hablando como un monje ¿Vale? Bautizadles en el nombre Del padre, del hijo Y del espíritu santo Y enseñarles la fe basada en el amor Y enseñarles la fe basada en el amor A todos los hombres Hasta el día del juicio final Muy bien Así pues Yo te bautizo Harald Harald Dar Son Legítimo rey De Juzlandia En el nombre de Ah, como una música Del padre Del hijo Y del espíritu santo Amén Ahora ya sois cristiano Ojalá Ya gozas de la protección Del rey Luis De Inglaterra Mola, tío Me siento Extraño He sentido como Escuchando He sentido como Escuchando pisadas Y erlinches de caballo Que raro está traducido eso Regresemos a la seguridad Del castillo O O Eso significa Que no es algo bueno ¿No? Vale Hola Por ahí no puedo Ah, por ahí no puedo Mira Eh Siegfried ¿Qué haces ahí? Siegfried Eh ¿Puedo ir atrayendo a alguien? Ups Tú tienes mucha visión Uy No, no, no Venga, amigo Tengo una masada Pegado unos buenos mazazos Eh Que va, tío Que va, chaval Este haral va sobraísimo Va sobraísimo En serio Uy, cuánta gente De pronto Han salido más arqueros, tío Tengo un montón de alcance En un barco Tengo un montón de alcance En un barco Va, pero va sobrado Si yo lo curo Si yo lo curo No hay problema, eh Que va, tío Va sobraísimo Perfecto Perfecto Que va Pega unos mazazos, chaval Este está roto también Este está roto como la partida de los vikingos Aquella que jugamos Bueno, aquella Aquella yo creo que estaba bastante más roto Si, aquella estaba muy roto Qué gracia Porque pone neutral Y realmente neutral tiene nada Es enemigo, tío Ya está Muy bien Pues Vamos al castillo Bueno A ver Espérate que no haya nadie más Estoy hablando yo más de la cuenta Sí, mira Hay uno más aquí Uy, cuidado con ese Qué va, tío Mira Tres mazazos Y me cargo el escorpión Muy bien Perfecto Bueno, pues Ahora sí que creo que llevamos la mitad ¿No? O menos de la O un poco más de la mitad Posiblemente No olvides darle me gusta Recuerda seguirme en las redes Si aún no lo haces Y si aún no lo estás Suscríbete Y dame tu apoyo Y si aún no lo estás No lo estás Y si aún no lo estás No lo estás ¡Gracias!